En esta unidad estaremos aprendiendo acerca de las figuras geométricas, principalmente las figuras planas o bidimensionales. Pero, ¿cuáles son esas? Las figuras planas son las que están delimitadas por líneas rectas o curvas. ¿Cuáles son esas figuras planas? Bueno, aquí tenemos el cuadrado, el círculo, el triángulo, el rectángulo, el hexágono, el rombo, el pentágono, el trapecio y el óvalo, entre otras. Estas figuras se pueden describir usando sus propiedades o atributos, como son el número de lados o segmentos que tienen, el número de vértices, el número de ángulos y si la figura tiene borde. Pero, ¿qué es un vértice, un lado o segmento y un ángulo? Un lado o segmento es cada línea recta que forma la figura. Aquí las podemos ver. Esta figura tiene tres líneas o segmentos. ¿Qué es un vértice? El vértice se forma cuando dos líneas o segmentos se unen y entre ellas hacen una esquina. Aquí la podemos ver. ¿Qué es un ángulo? El ángulo es el espacio entre las dos líneas o segmentos que se unen y se mide en grados. Y aquí vemos el ángulo en color azul. Muy bien. Ahora vamos a ver y a describir el hexágono usando sus propiedades. Aquí tenemos un hexágono. El hexágono, wow, tiene seis lados. Veamos y contemos sus lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados. Ahora veamos los vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vértices. Tiene seis ángulos también. Contemos sus ángulos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ángulos. Entonces, podemos decir que el hexágono es una figura plana con seis lados, seis vértices y seis ángulos. Muy bien. ¿Puedes encontrar todos los hexágonos? ¿Cuántos encontraste? Vamos a contarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Son siete hexágonos. ¿Puedes pensar en objetos alrededor de tu casa que tengan forma de hexágono? Veamos. Un panal, una tuerca y un perno y una caja de regalo son ejemplos de hexágonos. Ahora, mira alrededor de tu casa. ¿Puedes encontrar un hexágono? Puedes pausar el video y encontrarlo. Bien. Ahora vamos a ver y a describir el rombo usando sus propiedades. Aquí tenemos el rombo. El rombo tiene cuatro lados. Contemos sus lados. Uno, dos, tres, cuatro. También tiene cuatro vértices. Veamos sus vértices. Uno, dos, tres y cuatro. Y también tiene cuatro ángulos. Contemos sus ángulos. Uno, dos, tres y cuatro. Así que podemos decir que el rombo es una figura plana con cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos. ¿Puedes encontrar todos los romos? Señádalos y cuéntalos. ¿Los pudiste encontrar todos? Veamos. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis rombos! ¡Bravo! Lo hiciste muy bien. Ahora, puedes pensar en objetos alrededor de tu casa que tengan forma de rombo. ¿Puedes encontrar un trombo? Vamos a ver. Aquí te enseño algunas. Un trombo. Una señal a la calle. Y un cometa o papalote. Son ejemplos de rombos. Ahora, haz pausa en el video. Y mira alrededor de tu casa si puedes encontrar un rombo. ¿Pudiste? Bien. Ahora, vamos a ver y a describir el pentágono usando sus propiedades. Aquí tenemos un pentágono. El pentágono tiene cinco lados. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco lados. Ahora, contemos sus vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco vértices. Ahora, veamos sus ángulos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco ángulos. Podemos describir el pentágono como una figura plana con cinco lados, cinco vértices y cinco ángulos. ¿Puedes encontrar todos los pentágonos? Señáalos y cuéntalos. ¿Los encontraste todos? Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pentágonos. Muy bien. Bien. ¿Puedes pensar en objetos alrededor de tu casa que tengan forma de pentágono? Vamos a ver. Aquí te enseño algunas. Una casa, un botón y una casa de pájaro pueden ser ejemplos de pentágonos. Pausa el video y mira alrededor de tu casa. ¿Puedes ver un pentágono? Muy bien. Espero que hayas encontrado uno. Ahora, vamos a ver y a describir el trapecio usando sus propiedades. Aquí tenemos un trapecio. El trapecio tiene cuatro lados. Ahí los vemos. Tiene cuatro vértices. Una, dos, tres, cuatro vértices y cuatro ángulos. Uno, dos, tres y cuatro ángulos. Así que podemos describir el trapecio como una figura plana que tiene cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos. Bien, puedes encontrar todos los trapecios. Señala cada uno y cuéntanos. ¿Cuántos puedes encontrar? Muy bien. ¿Cuántos encontraste? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis trapecios! ¡Súper! ¿Puedes pensar en objetos alrededor de tu casa que tengan forma de trapecio? Veamos algunos. Una lámpara, un candado y una maceta son ejemplos de trapecios. Ok, niños y niñas, espero y hayan aprendido algo nuevo acerca de las figuras planas o bidimensionales. Muchas gracias por aprender conmigo. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.